¡Ok, vámonos! ¡Ya, todos tienen tu teléfono! ¡Lútenle! ¡No! ¡No, ella no quiere quedar atrás, no, pa! ¡No está ya! ¡No, ni sin haber amado! ¡Qué amor! ¡Qué rico, qué fresco! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Y si viene un loco! ¡Dios, ya! ¡Dios, ya tiene niños! ¡Dios! ¡Si salen los todos! ¡Murciélagos! ¡Murciélagos! ¡O una puta víbora! ¡Por eso, lúcele bien! ¡No, lúcele bien! ¡Vámonos, tránsito! ¡No, no sé! ¡Espera, Yaseli! ¡Esperame, Jess! ¡Esperame, Yaseli! ¡No, no, yo estoy más chiquita que... ¡Es que son bien chiquitos! ¡Tú no pegas, Yaseli, pero yo! ¡No! con cuidado con cuidado si que si si pues yo con mis ojos espérate espérate ay mi hay un puto bollo ay que rico sirviendo aquí yo si pero hay piedras no no se puede hay piedras ay vámonos está cerrado no ¿no? ¿no pasa nada? ah sí ¿por qué va a hacer? ¿quieres que lo pague? ¿ya pasa raro? ¿ya pasa para atrás? sí ¿la pasa? ¿la pasa?